Ángel de Brito se sorprendió este jueves junto a sus angelitas por una noticia que contó Janina La Torre, el nuevo romance de Jorge Rial. Aunque ya habían circulado algunas versiones de un acercamiento con una periodista, ahora hay pruebas contundentes. El colega de Ángel de Brito se encuentra de vacaciones en España, en donde se encontró con Josefina Pozo y los fotografiaron juntos mientras tomaban unos tragos en un bar. Además, el conductor de América Televisión consiguió la palabra de ella, quien respondió de una manera que le indignó. La palabra, por primera vez, de Josefina Pozo después de las fotos, contó Ángel de Brito después de mostrar las imágenes de Pozo con Rial en la noche de Madrid. Sigo viajando, me llegó la foto, y acá viene la de manual. En la foto falta otro más. Éramos tres, contó el comunicador.Enfadada, y Janina lanzó. Llegaron solos y se fueron solos. Y Ángel dijo muy tajante, nos miente Josefina Pozo así, descaradamente. Además, Josefina reconoció la versión de la torre. Vimos a la amiga de Janina sacando la foto. Eso, no hay más que eso. Punto las dudas de Ángel de Brito. Punto el animador televisivo se animó a dudar de la respuesta de Josefina Pozo sobre su vínculo con Jorge Rial y no disimuló su opinión frente a las cámaras. Según la protagonista, estaba también con ellos el productor del hormiguero, un famoso programa español. Janina a la torre preguntó en voz alta, ¿por qué se fueron? Si eran tres, ¿por qué no se quedaron? Preguntale de Brito agregó una consulta, ¿por qué no están los tres en la foto? De inmediato, la panelista afirmó. No había tercera persona. Además, si están tres comiendo, no pasa nada y está todo bárbaro, no te levantas del restaurante cuando la amiga de Janina te saca la foto. Tu amiga es de absoluta confianza, le recordó el periodista a Janina y Estefi Berardi aportó. Aparte otro testigo los vio, acabas de contar, en otra situación también juntos. Ya en dos, un en el hipódromo y otra en el hotel. Por último, De Brito le dijo a su colega, no te quiero ver Pozo de Novia con Rial en unos meses, le advirtió el famoso.